Las personas estamos todo el día expuestas a información. Por ejemplo, nos comunicamos cuando recibimos un SMS o una carta. Nos enteramos de las noticias al leer un periódico o incluso los subtítulos del telediario. Disfrutamos e imaginamos cuando leemos un libro. O aprendemos algo nuevo e interesante cuando leemos un artículo. Todo el día leemos y leemos y... ¿Cómo entendemos lo que estamos leyendo? Es decir, ¿cómo procesa el cerebro la información desde que percibimos con la vista las palabras escritas hasta que comprendemos su significado? Por ejemplo, el cerebro de las personas oyentes relaciona las grafías de las letras que componen las palabras con sus fonemas o sonidos. Entonces, ¿cómo lee el cerebro de una persona sorda que nunca ha oído esas palabras? ¿Qué estrategias se ponen en marcha en el cerebro de las personas sordas prelocutivas al leer? Desde BCBN estamos trabajando en un nuevo estudio para conocer mejor los procesos cognitivos que se dan en las personas sordas al leer en castellano. Para ello, utilizaremos técnicas avanzadas de neuroimagen que nos permitirán ver qué está ocurriendo en el cerebro, destacando las tres siguientes. Es por esto que necesitamos la participación de personas sordas prelocutivas, sordas de nacimiento o que perdieran la audición en una edad muy temprana. Que tengad un buen nivel de lectura en castellano. ¿Crees que encajas en nuestro perfil? ¿Te interesa participar en el estudio? Ya están abiertas las inscripciones. Puedes registrarte a través del enlace que encontrarás abajo en la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias por tu interés.